Pedro Sánchez afila los cuchillos para acabar con el mínimo de disidencia que queda en el PSOE, y ante la imposibilidad de relevar a Emiliano García Pech el único presidente socialista con mayoría absoluta. Los planes de Moncloa han puesto sus ojos en otros varones como el madrileño Juan Lobato, al que le estarían buscando sustituto para después del Congreso Federal. Ante esta situación, Lobato ha optado por la estrategia del peloteo máximo a Sánchez a ver si logra ablandar su corazón y le salva de la escabechina. En concreto, Juan Lobato se ha unido al género epistolar que tanto gusta a Pedro Sánchez, y ha mandado una carta a los militantes madrileños pidiendo un PSOE federal fuerte de la mano del presidente del gobierno. Te propongo ir juntos a por todas. Tenemos que dar la talla para que haya un PSOE federal fuerte acompañando a nuestro secretario, general Pedro Sánchez en la tarea de seguir haciendo que España avance, clama el secretario general del PSOE de Madrid en sumisiva. En su carta a la desesperada, Juan Lobato intenta sacar pecho de su gestión al frente del PSOE de Madrid resaltando que hemos crecido estos dos años hasta ser la tercera federación más importante de España. Y se tiene que notar. En Madrid creo que ya toca consolidar, por fin, un proyecto ambicioso y solvente para echar al PP, aunque los resultados electorales mayoría absoluta de Ayuso no respalden este argumento. Lo hemos dado todo para tener un programa de región claro y de izquierdas, una presencia social y mediática muy fuerte y plantar cara a Ayuso cada semana. Cada día, miles de concejales, militantes, secretarios generales, ejecutivas, grupos parlamentarios, alcaldes no habéis parado de currar en estos más de dos años y medio. Se justifica Juan Lobato ante los militantes socialistas madrileños para evitar ser una víctima más del Sánchez. Otra cosa es si en Moncloa han escuchado su súplica o ya afiran la guillotina.